De 360 grados alrededor del kiosco de música de San Vicente, en Baracaldo. Para degustar la baracaldesita, una mantecada que no se sabe por qué quedó en el olvido. Y ahora la recuperan para convertirla en un símbolo gastronómico, como se merece. Encima, aquí en Baracaldo, que desde donde soy, pues qué mejor que un bizcocho de aquí. Muy buena, muy buena. Me ha gustado muchísimo, muy recomendable. Y para hacerla en casa ya hemos guardado la receta. Es que no sabía ni que existían siquiera. Cómo surgió no se sabe, pero Juan Antonio Santamaría, investigador baracaldés, se puso a tirar del hilo en archivos y libros de cocina. Igual podemos tener una influencia porque había muchos inmigrantes cántabros, a los obaus cántabros. Pues posiblemente también podría ser. Pues es como si te encontrarías yendo a Egipto con la piedra roseta y como arqueólogo empezarías a atar cabos. Vasquitos, nesquitas, bilbainitos y ahora la baracaldesita. A los dulces vascos les van los nombres en diminutivo. Eso sí, para concentrar toda la sabiduría y calidad de eso que se dice de toda la vida. Y que no queden olvidados en ese cajón de la cocina que nunca se abre. Antes de que se llegara a agotar, hemos estado con el repostero para arrancarle algún secreto. A ver, yo creo que lleva mantequilla, azúcar, huevos, limón de verdad, no esencias. Y luego me da la sensación que el huevo va muy batido. Voy a hacer toda. Sí, lleva todo lo que has dicho, pero bueno, el secreto está en la elaboración. Ay, esos secretillos que se llevan a la tumba. Y como la baracaldesita también tiene que modernizarse, taller de decoración para los más chiquis. Crecerán con ella, con la baracaldesita, otra de toda la vida que será referente para los de dentro y fuera de baracaldo.